¿Por qué no sigues tocando? Ya no quiero. ¿Siempre haces lo que quieres? Sí. Debo entender entonces que no quisiste ir con nosotros a bucear a pesar de que te invitamos. Yo no quiero nada de usted. Escúchame, hijo. No quiero insultarte, pero me gustaría escucharte una palabra amable. No me llame, hijo, que no lo soy. No seas insolente. Eres un muchacho posesivo y extraño que abusa del cariño de su madre. Elena no merece tener un hijo como tú. ¿Ya terminó de insultarme? No, todavía no. Me gustaría ser tu padre para darte una tunda que bien te mereces. Ahora escúchame a mí, ingeniero. Sé lo que buscas mi madre, pero yo estoy en el lugar de mi padre y nunca permitiré que consiga sus propósitos. ¿A qué te refieres con eso? No se haga el tonto. Usted sabe que mi madre es bonita y por eso la desea. ¿Cómo es posible que puedas hablar así? No, no, escúchame, condenado muchacho del diablo. Quiero a tu madre y la quiero de verdad. Así es de que grábate esto en la cabeza. Me voy a casar con ella. Te guste o no. No. Me voy a casar con ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.